¿Qué tal? Felices Pascuas. Es la hora 13, la hora de las noticias. Las autoridades de Sabaneta diseñaron un plan especial que no sólo busca proteger a sus niños y adolescentes, sino a los menores de edad que visitan este municipio. Por eso, decidieron que la medida de toque de queda comience desde las 10 de la noche y no desde las 11, como se viene aplicando. Viviana Marín, ¿desde cuándo comienza la medida? Buenas tardes. Carlos Ignacio, buenas tardes. Sí, así es, me encuentro en este momento en el parque principal del municipio de Sabaneta, en el cual desde la primera semana de enero comenzará a regir el toque de queda para menores de edad. La medida ya existía, pero las autoridades de este municipio decidieron aumentarla una hora, es decir, que el toque de queda ya no será a las 11, sino a las 10 de la noche. Y la preocupación que tiene el señor alcalde y todo su gabinete de que los niños estén protegidos frente a cualquier conducta de un adulto que esté consumiendo licor o cualquier otra sustancia. La noche es propicia para que los niños, niñas y adolescentes sean agredidos. Los niños y adolescentes que estén en la calle después de esa hora sin un adulto responsable serán llevados a la comisaría de familia y sus padres serán citados para recogerlos. Allí inicialmente recibirán una amonestación escrita. Los niños no son de nuestro municipio, también estén protegidos cuando llegan al municipio de Sabaneta. Por eso se trata de disminuir la hora. Cuando el decreto comience a regir, si un menor de edad está después de las 10 de la noche en compañía de adultos que estén consumiendo alcohol o drogas, también serán llevados a la comisaría de familia. Y nos despedimos desde el municipio de Sabaneta informándoles que ese municipio también se acogerá al levantamiento de la medida de pico y placa hasta el próximo 10 de enero junto con los municipios de Medellín, Envigado y Itagüí. Información desde el municipio de Sabaneta para Hora 13 Noticias, cubrimiento total.